Este fue un acto de salvajismo intolerable que ustedes pueden asegurar que se va a hacer justicia así como se ha hecho en casos anteriores como en el caso de Vialta Gracia que los que cometieron ese hecho también están presos y ya condenados en primera parte por un juez. No se van a tolerar esos pasos. Ahora, eso nos lleva a que es de urgencia la reforma de la Policía Nacional y estamos trabajando cada día para eso. Pero no puede ser una reforma como se ha hecho antes con unos parchitos y haciendo esto. Es una transformación que tiene que haber empezando por cada uno de los policías por hacerle las evaluaciones y todo eso estamos trabajando. Estamos trabajando para hacer esas reformas como tiene que ser como necesita la sociedad dominicana que además también tenemos que trabajar en una sociedad menos violenta y eso tiene que acompañarme en todo el país. Transformar la policía y convertirnos en una sociedad también menos violenta. en eso que estamos trabajando. Yo les puedo asegurar que estamos cada día y solo Dios va a evitar eso porque es un compromiso, una responsabilidad que yo tengo con este país. No es fácil. Es una estructura que se ha formado y que está así por décadas. Pero es nuestra responsabilidad transformarla. Y eso lo vamos a hacer. Gracias por ver el video.